¿Qué es la Biblioteca Nacional de Chile? ¿Qué es la Biblioteca Nacional de Chile? La idea primera es felicitarla. Yo, viejo porciado como soy, me dan ganas de empezar pidiéndole perdón. Perdón a la Biblioteca Nacional de Chile, hija legítima de los padres de la patria, que hasta el momento recién estamos empezando a comprender tu importancia. Y, modestamente, soy un simple ciudadano, amigo de todos los funcionarios. Le debo a cada uno de la gente que trabaja aquí una buena parte de lo que he escrito, más o menos útil, pero he tratado de hacer. Gracias por la atención que nos prestan a todos. ¿Y qué puedo decirte, querida Biblioteca Nacional? Estoy viejo, pero todavía confío en que llegaré a saludarte antes de morirme, bajándome en el metro Estación Biblioteca Nacional. Y no en una estación que se llama Santa Lucía, porque no voy a rezar. Vengo a leer, vengo a aprender. Y la lección que no hemos aprendido es la importancia que le dieron nuestros padres de la patria.